Hola mi nombre es Muerde y les vengo con unas noticias un tanto confusas que bueno me han dejado sorprendido, y bueno algunas noticias que si me las esperaba. Así que pues nada bienvenidos a las noticias arenosas con tu servidor el señor Arena Muerde, bueno no quiero aburrirlos mas así que pasamos nuestras notas mas candentes del kaka pop. Lo siento si no las hubo antes y salieron antes pero lo que pasa es que estaba un poco ocupado. Yerin de G-Friend supuestamente tiene su primera actividad programada desde las noticias del grupo dejando música fuente, ella continuará con sus horarios. Yerin de G-Friend supuestamente tiene su primera actividad programada desde la noticia de G-Friend dejando source music. Según un informe exclusivo de Herald Pop, Yerin aparecerá en el programa Beauty Time temporada 3 de Lifetime. El programa transmitió su primer episodio el 30 de mayo. La temporada 3 de Beauty Time profundizará en los consejos de belleza y rutinas de las celebridades, así como en los artículos de belleza y estilos de vida adecuados para la vida cotidiana. Además de Yerin, G-Yeon de Teara y el ex miembro de AOA, Choa, aparecerán en el programa. El 18 de mayo, source music anunció repentinamente que G-Friend dejaría la compañía después de no llegar a un acuerdo sobre las renovaciones de contratos. Tras el anuncio, eliminaron todos los avisos de los próximos horarios de G-Friend. Los ATINI se quejaron con la empresa porque bueno al parecer no hay muy buena seguridad con ATIC y con justa razón hermanas, les dejo la nota. Los miembros de ATIC fueron hostigados en el aeropuerto, y los ATINI están exigiendo un cambio. La salud de los miembros es lo más importante, especialmente durante la pandemia en curso. Recientemente, los miembros de ATIC hicieron un viaje a la isla de Jeju, viajando en avión para llegar allí. Aunque la razón de su visita aún no se ha explicado, no hay duda de que el grupo ha visto un reciente, y bien merecido, aumento en su popularidad en Corea del Sur. Probablemente debido principalmente a su participación en Kingdome y algunos de los miembros que actúan en la imitación de K-Drama. Hong Hong en el reino. Juno sobre la imitación sin embargo, con la nueva fama a menudo vienen consecuencias, y parece que ATIC ha llegado al punto en el que podrían necesitar tomar mayores medidas para garantizar su seguridad. Cuando algunos de los miembros regresaron a Seúl, la mayoría de ellos sólo estaban acompañados por un gerente y, aparentemente, uno o dos guardaespaldas. Inesperadamente, muchos de los miembros comenzaron a ser enjambreados por personas cuando llegaron, algunos de los cuales se acercaron extremadamente a ATIC con sus teléfonos. Los miembros, visible y comprensiblemente incómodos, podrían hacer poco para detenerlo. Este tipo de comportamiento ya es bastante malo en tiempos normales, pero en este momento en medio de una pandemia aún en curso, estos fans están poniendo en riesgo a los miembros de ATIC al apiñarse a su alrededor tan de cerca. Los satinis se han hecho explícitos en las redes sociales sobre la peligrosa situación, y están pidiendo a Kaku Entertainment que proporcione una mejor seguridad a los miembros para evitar que este tipo de cosas vuelvan a suceder. Una noticia positiva es que, afortunadamente, Minji, que todavía está, por lo que sabemos, en pausa, regresó a Seúl por su cuenta antes que el resto de los miembros, por lo que logró evitar el caos. Afortunadamente también, no todos los fans se han estado comportando de esta manera, y algunos todavía muestran el tipo adecuado de respeto que ATIC y todos los ídolos del K-pop, merecen. Es totalmente innecesario invadir el espacio personal de un ídolo para llamar su atención, y de hecho, es mucho más probable que tengas una experiencia positiva tratándolos adecuadamente. A la gente en el aeropuerto por ATIC aprende LARN respetarlos y darles espacio hará que incluso interactúen contigo. Esperamos que Kaku Entertainment pueda proporcionar una mejor protección para ATIC pronto, para que esto no vuelva a suceder. Esperamos que todos los miembros estén sanos y seguros después de este incidente. Tenemos una noticia un poco lamentable pero la idol de Orange Caramelo este grupo icónico de pescados que bueno Nana era la diosa del grupo era Nana Caramel, la cosa es que una de las chicas al parecer por su culpa pasó un accidente automovilístico. Les dejo la nota. Se informó que After School y Orange Caramels Liz y también conocido como Park Suá, han estado involucrados en un caso de conducción ebria. Cometió un DUI, conducir bajo influencia que resultó en un accidente. Según Dongdailbo, el accidente ocurrió alrededor de las 22 y 12 KST el 18 de mayo de 2021, cerca del puente Yongdong de Cheongdamdong. Lizy había estado conduciendo borracha y se había estrellado contra un taxi que estaba delante de ella. Se dice que después de realizar algunas pruebas, la policía consideró que había suficiente alcohol en su sistema para justificar la cancelación de su licencia de conducir. Afortunadamente, ni ella ni el taxista resultaron gravemente heridos. No había pasajeros en ninguno de los dos coches. Lizy ha admitido su crimen y la policía afirma que sonó debidamente arrepentida de sus acciones y participó diligentemente en las investigaciones. Desde entonces ha sido detenida y la policía está siendo investigada. La agencia de Lizy aún no ha hablado sobre el asunto. Miren acá voy a ser serio, siento que hizo mal, estuvo pésimo. Esperemos que es lo que pasa con Lizzy pero tengo algo que decir y es que esta es una chica famosa en el Kakapop. Su grupo fue poderoso lastima que mala promoción pero lo que quiero decir es que hay otras idols que lo hicieron y nadie las odia como. Seguramente la odiarán, seamos sinceros el odio es demasiado, castigos y pero entonces también creo que se debería castigar con quitarles la licencia a Daesundita Ejeon ¿verdad? Pero lo dudo, dudo que eso pase, pero pues así es la vida justos para algunos e injustos para otras. Bueno la hermana de una de las chicas de GFriend al parecer ha afirmado la dura noticia de GFriend aunque es un poco confuso con algunas miembros de GFriend como Yerin pues la hermana de una de las chicas me parece que Yuyu ha confirmado eso. La hermana mayor de GFriend Yuju habla en las redes sociales con un post críptico sobre un nuevo comienzo. Ella habló de un nuevo comienzo. Tras noticias anteriores sobre la salida de GFriend de Source Music, las chicas han estado guardando silencio sobre el asunto. La hermana mayor de la miembro Yuju recurrió a su Instagram personal para publicar buenos deseos para las chicas. La hermana de Yuju a través de Teko desde la primera etapa, que fue tan hermosa que me hizo estallar en lágrimas, ustedes se han cuidado unos a otros y han crecido de niños pequeños a damas, dando lo mejor de sí hasta hoy. Gracias a GFriend de los últimos 7 años, así como a nuestro Yuna, el nombre real de Yuju, estaba realmente muy orgulloso y feliz. Un final lamentable también es un nuevo comienzo diferente. Espero que sea un primer paso alegre. ¿Volemos aún más alto ahora? No, vuelemos aún más felices. Los nuevos comienzos a menudo se disfrazan de finales dolorosos. Estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes y espero que vuelen más alto, e incluso más felices de lo que podrían imaginar. La hermana de Yuju, aunque no se ha mencionado la disolución hasta ahora, los cibernautas coreanos y los fans por igual no son optimistas dado el críptico post. Los miembros de GFriend aún no han hablado sobre el asunto, tras el anuncio de su partida. La verdad que esto es bonito de ver como las chicas si eran unidad. Quizás uno de los pocos grupos unidos pero es una pena como terminó por el mal manejo de la empresa o quién sabe otras cosas que pasaron que las niñas se cansaron o muchas cosas más, no sabemos al final pero las apoyamos. Las queremos y no las olvidaremos para nada. Y ve y las portadas son humor dejen el llanto amigos. Bueno finalmente hizo algo la hip donde el CEO se compra sus propios discos, pues aunque ahora en contra de las Sasaengs, nos salvamos los haters o no yo amo al grupo, pero pues les dejo la nota de Coreaboo, todas son de Coreaboo. Gracias por las notas. Hip Entertainment toma medidas legales contra Sasaengs que invaden la privacidad de los niños callejeros. También planean tomar medidas adicionales contra los comentaristas maliciosos. Anteriormente, alrededor de febrero, Hip Entertainment emitió una advertencia para los fans que invadieron la privacidad de Stray Kixio violaron sus derechos. Ahora, el 18 de mayo, Hip Entertainment actualizó a los fans, anunciando que han tomado acciones legales contra los Sasaengs que infringieron repetidamente los derechos personales de Stray Kix. También revelaron que se estaban preparando para emprender acciones legales adicionales, como denuncias penales y civiles contra comentaristas maliciosos. Arroba Stray Kix Twitter Aquí está la declaración completa de Hip Entertainment. Estamos aquí para informarles sobre el progreso de nuestras acciones legales ante la violación de los derechos de nuestro artista. Anteriormente anunciamos que emprenderíamos fuertes acciones legales en situaciones en las que los derechos básicos de nuestro artista, incluyendo su privacidad y derechos personales, fueran violados continuamente. A pesar de la advertencia, ha habido repetidos comportamientos sin sentido, por parte de los mismos individuos, y como resultado, nuestros artistas están soportando actualmente un grave sufrimiento psicológico. Por lo tanto, después de obtener pruebas y testimonios sobre las personas que violan rutinariamente la privacidad de nuestro artista, hemos tomado acciones legales contra ellos, y con la ayuda de una empresa de investigación, nos estamos preparando para presentar quejas legales adicionales. También estamos recopilando pruebas sobre actos criminales que difaman e insultan el carácter de nuestro artista, como la difusión de mentiras o calumnias maliciosas sobre Stray Kix, a través de nuestro propio monitoreo. Siguiendo con el procedimiento de la empresa, planeamos tomar fuertes acciones civiles y o penales en respuesta. No habrá indulgencia ni acuerdos en nuestra respuesta. Una vez más, le informamos que en el futuro, seguiremos tomando fuertes acciones legales sin acuerdos contra todos los actos que violen los derechos personales de nuestro artista y que impidan su capacidad de promover de forma segura. Pedimos a los fans que informen activamente de cualquier evidencia que puedan haber visto relacionada con estos actos ilegales. Gracias. Hip Entertainment. Aunque hasta ahora no dicen que pasó con el funado digo con mi bebé gemelo de Jeji, bueno pero pues ya llegarán las noticias, como llegará el mensaje de tu ex, o sea nunca. Bueno eso es todo por el vídeo de hoy, por favor amigos, vean el vídeo completo porque eso me ayudaría bastante, lean bien lo que pongo por favor no odio a ningún grupo, y la gente que me sigue amigos no le sigan el juego a otros. Ustedes saben la onda de mis vídeos, no voy a explicarlo, pero si voy a defender que no insulten a los que me siguen, a mi insultenme porque bueno sería doble moral pedir que no me insulten si yo jodo igual. Déjenme su me gusta, déjenme su manita arriba, su aprobación, déjenme en la caja de comentarios su critica, su arena, su todo, yo no borro criticas, no borro arena porque amo la arena, me entienden pero si no me gusta cuando insultan a gente suscrita a mi canal eso si está prohibido y penado en mi canal, lo demás que me digan a mi me encanta amigos, aparte del odio al amor hay un paso jajajaja, los amo a todos y a todos a los que me critican y los que me apoyan cuídense, nadie está libre de nada y no salgas de casa por favor, comparte mis vídeos en facebook e instagram y nada los quiero mucho.